el mute no somos nadie sin el mute en serio en serio en serio en serio claro estaba puesto el mute para la transición de cuando nos hemos ido a preparar la cena hola gente de youtube vamos a ver hoy porque hace mucho tiempo que hace tiempo que ha salido los trailers los quiero ver aún no los he visto y me estaba esperando a este momento para verlo vamos a ver el trailer de vida negra y el trailer de shang shang y los diez anillos del chino el chino mandarín y los diez anillos son diez son diez anillos bien he acertado está la leyenda de los cinco anillos y el chino de los diez anillos y a ver qué tal a ver qué puede venir y lo comentamos un poquito le doy eso sí para que no haya repeticiones y tal tengo el audio del escritorio muteado sarai welcome decía está el audio del pc muteado con lo cual el vídeo se escuchará a través del micro a ver si se escucha lo suficientemente bien igualmente si no igual tweets se podría llegar a poner tonto incluso sea igual tengo que acabar poniendo el vídeo más pequeño y en mute y ya está pero bueno vamos a verlo a ver qué tal De momento es que ir reciclando contenido, ¿eh? El audio no se oye. ¿No se oye nada? ¿Es que con esto...? ¡Buah, claro! Es cierto. Claro, el micro captura de delante, no de detrás. Si el audio llega de detrás y además tengo esto... Voy a quitarle. Aunque no creo que... ¿Por qué ha sido del escritorio? Si no se oye nada, no se oye duplicar. Chapata 100%. Tienes toda la razón. Ahora os voy a escuchar. ¿Volvemos a ponerlo desde el principio o tiramos? Está en internet y llevo un mes en internet. Si no lo han visto es porque no han querido. Correcto. Lo mismo que nosotros. Estos son los automáticos. Bueno. Que si fueran... Que no quiero... Gracias. Vale, continuamos. De momento... Bueno. No, ya han puesto bastantes imágenes nuevas. Tu legado. Ponte el cinturón. Protege tu vida. Gracias. 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 Y el reloj de arena ahí en medio del título. Yo es que he escuchado teorías de esta peli. Y la teoría puede ser un spoiler. Yo me pregunto si se supone que... No se supone que es temporalmente anterior a lo que ha pasado en la O2. Sí. Es anterior. Vale. Entonces que pinta la escena de cuando se deja caer... En la temporada del alma. Pues porque tenían que reciclar contenido y han puesto al principio... Antes de todo esto hubo otra vida negra. Debería ir por ahí. Y que sea solo el trailer. A ver. Recordemos que Marvel se tiene acostumbrados a hacer lo que se ha de los cojones con los trailers. Recordemos que hizo un trailer falso para que la científica teoría... ¿Vale? O sea... Correcto. Correcto. Ha hecho trailers falsos otras veces. ¿Quién es la rubia? ¿Quién es la rubia? Yo lo que he escuchado es que esa rubia... Si hay fans de Marvel aquí en el público... Mira, aquí estaría muy bien el Héctor. Porque el Héctor sabe de Marvel... Es putísimo... Pero por infinito. Esta es la parte de Iron Man, que es el siguiente sí. Vale. Se supone que esa tipa... Voy a venir a pegar la pantalla. Se supone que esa tipa es... Viuda Negra sale de una especie de academia de asesinos. En esa academia se ve que está la rubia... Es rusa. Es rusa. Es importante... En Soviet Rusia. Entonces, la rusa... La rubia es una Soviet Rusia también... Que se hacen como hermanas, por lo visto. Con la nueva Natasha, ¿no? Vale. Entonces... Esto es... 200% la teoría que yo he escuchado con gente que habla de los cómics. Yo no lo conozco. Ahora bien. Se supone que en los cómics... Ese personaje... Como que están muy, muy, muy unidas. Que son como hermanas. Y llegan al punto de que conocen la forma de pelear de la otra a la perfección. Porque digamos que es la forma de poder derrotarse. Vale. A la fin me parece que se llegan a enfrentar y todo. Y como que... Había un enemigo que era como casi imposible de derrotar. Porque como usaba el mismo estilo que tú, sabe exactamente cómo vas a pegarle. Y va por ahí. Es que no me acuerdo. Entonces, la cosa detrás de todo eso es que como la rubia pelea igual que Natasha, que en un momento anterior a Infinity War, que es donde se institúa esta peli, que es donde Natasha, de hecho, hace un par de cambios, entre ellos de look, no es Natasha. Sea la rubia que toma el papel de Natasha para protegerla. De algún modo se intercambian papeles o algo así. Y que entonces resulta que la que ha muerto en Infinity War no es Natasha. Entonces, Natasha estaba viva todo el tiempo. Igual es Natasha all along. Y resulta que está viva. Es una tarea como muy loca. Que estaría muy guay que fuera. Es una manera de revivirla sin hacer mucha tramería. Y Marvel ya nos tiene acostumbrados a que de repente pasa algo que te dicen. No, esto ha sido así todo el tiempo. Como pasó con Furia. No, Furia no era Furia. Furia llevaba varias pelis que no era Furia. Que era el... Cuidado con la cola. Que era el clon de esto. Y si te revés las pelis y ves detalles, dices... Hijos de puta, me la han colado. Porque en muchas pelis hay mucho detalle que está. Y que cuando la vuelves a ver, dices... Cabrones. Es el sexto sentido moderno. Pero de la película Infinity War se vuelve a ver a la gente. Tú no conoces a Marvel todavía, me parece a mí. En el universo Marvel nadie permanece muerto. Y tú lo sabes mejor que yo, tú eres más de cómics. Pero en el universo Marvel... Si algo me han dicho a mí del universo de los cómics... Es que nadie permanece muerto. O sea, ni siquiera cuando mataron al Capitán América en la Civil War la primera vez. ¿Cuál de todas? Estoy especificando. En la Civil War, que fue la primera vez que moría el Capi. Que salió como noticia hasta en el telediario. Que había muerto el Capi. Que fue cuando terminó el Civil War. ¡Hola, Macro! Y se suponía que eso iba a ser una muerte definitiva. Pasados unos meses... Alex, para. El soldado de invierno se convirtió en el nuevo Capi. ¡Mercí por el follow! Nos pillas aquí hablando... Luego hablaremos de Roldo. Mientras estamos hablando de Marvel. Teoricando un poquito... Hablar de cómo aplicar esto. Sí, sí. No, en si da para hablar. Entonces, estábamos viendo el tráiler de Viuda Negra. Teorizando un poquito. Ahora nos veremos el del chino y los diez anillos. ¡Epa! Está aquí mi hijo opinando también. Y ahora viene ella con la pizza. Y ya pues continuamos cenando. Eso. En el universo Marvel, nadie permanece muerto. O sea, yo he escuchado historias de los cómics... No. Es que al Capi lo han matado tres veces. Y locuras, locuras, locuras. O sea, ahí la gente no muere. Entonces, ¿perdería peso? Sí y no. También para mí Infinity War perdió peso cuando Thanos no es Thanos. O sea... El Thanos que me has vendido durante todas las películas. Desde la primera de Avengers. Que me has vendido un Thanos. Que lo has construido. Que lo has buildeado todo el pasado. Que hemos llegado a conocerlo. Que Infinity War trata de Thanos. De por qué hace lo que hace. De sus motivaciones. Hace que empatices. Y es un villano súper bien creado. Creo que es de los mejores. Si no el mejor villano que se ha creado. En la película apoteógicamente final. Me lo cambias por un villano... ¡De mierda! Pues mira. Estamos... No es de mierda. Es muy de mierda. Es un villano plano. Es un villano plano totalmente de... Hola, vengo a destruir el universo. Como otro más. No. Recién salido de la fábrica. Recién salido de la fábrica de villanos. Hola, vengo a destruir el universo. Hola, vengo a destruir el mundo. Hola, vengo a esclavizar a la humanidad. Otro. Next. No sigas. Next. Pues igual. Pues estamos aquí con la cena. Que ya... Hay algo de hambrita. ¿Qué pasa? Lo de algo es coña, ¿no? Sí. Contro el cansancio de ayer. Ya se acaba el fin de semana. Lloro. Mañana trabajar. Mañana madrugar. Tú madrugas mañana macro. Para el trabajo, la universidad, los estudios, el bachillerato, la primaria, el paro. Que la gente que está en paro no es que no trabaje, que tiene sus cosas que hacer también. Entre la casa y buscar curro. No te digo yo. Que buscar trabajo es todo un trabajo en sí. Joder, ¿cómo quema esto? Está un poco crudo, ¿eh? Fueron 8 minutos. Yo he estado bien, en realidad. Que eso. Que eso. Coño. Luego, un momento más. Que eso. Nada. Está bien. Porque además se ha quedado así, así. Ya. Pero bueno. Da igual. Aquí. De pizzas. Entonces. Ahí está una de las teorías. A ver. Infinity War. Yo, después de Infinity War y The Endgame, lo que también quiero ver. Si fuera pizza. Oh, yeah. Tú sí que sabes. Si fueras una pizza, te comerías. Estaría partida en cachito. También. Estaría caliente. Quizás ese es el mensaje. Pues yo, lo que tengo muchas ganas de ver de Endgame, es que hacen con la máquina del tiempo. ¿Vale? O sea, tenemos una máquina del tiempo. No lo olvidemos. Tenemos una máquina del tiempo funcional y operativa. Sin limitaciones. Más allá de las partículas PIM, que las pueden generar cuando quieran. Tenemos una máquina del tiempo operativa. No quiero que se convierta en un giratiempos. Y que nunca más se vuelva a saber de ella. ¿Por qué creo que lo hubieran hecho si PIM no hubiera muerto? Y corramos un estúpido velo. Pero no, porque vas al pasado a por más partículas. O alguien crea más partículas PIM en algún momento. No, porque hubieran tenido las puertas para poder volver al pasado a recuperar las demás y ya. Alguien puede crearlas. O sea, no. Tendría que hacer una trama de localizar y encontrarlas otra vez. Es igual. Podría no haberlo dejado más. Tienes una máquina del tiempo operativa. A ver qué pasa. Igual que el reyema de la viuda tampoco creo que le quite tanto peso. O sea, en su momento ya tuvo peso el sacrificio y tal. Blablabla. Además, se teorizó mucho en su momento de que ese sacrificio tenía cosas. Porque al final es un sacrificio por la gema del alma. El alma de quien se sacrifica por la gema del alma se supone que va a la gema. Hay una especie de universo dentro de la gema del alma. Donde están las almas que se han sacrificado y viviendo ahí. Junto a Mamora. Es como el... No mueres y yo... Sí. No exactamente, pero sí. Entonces, hay una especie de mundo dentro de esa gema. Luego, cuando van a devolver la gema... Esto es como muy de cabrón, pero el Capi va a devolver la gema. Que esa escena tuvo que ser la risa. El Capitán América, yendo a un planeta que ni conocía. Encontrarse a cráneo rojo. Y que le diga... What the fuck estás tú haciendo aquí. No, soy yo guardián de la gema. Ah, toma. Vengo a devolverla. Pero esto cómo va. Te di un alma... Se mató una persona para coger la gema. Ahora si te doy la gema, me das la persona. La persona muerta y me has estafado. O sea, esto es como... No sé, o sea, aquí... Ahí ese trato no... Está turbio. Ese trato es turbio. Y el reencuentro entre Capitán América y Cráneo Rojo tuvo que ser la hostia. No sé, hay lagunas. Yo ahí le veo lagunas. Pero bueno, a ver con qué nos salen. A ver si es verdad la teoría loca esta de que realmente luego la rubia se cambia con la viuda negra. Es verdad que tal. Yo, si eso es cierto, que se convierte de teoría a realidad, empezaré a pensar que Marvel se está convirtiendo en una telenovela. No, porque suponería que lo habían hecho en los cómics. La verdad es que cuando hacen muchas de estas cosas en el MCU, hay que recordar que el universo cinematográfico está basado en los cómics. Pero si hacen algo que ya ha pasado en el cómic, como que tampoco lo puedes culpar tanto. Yo lo dejaba a muerte ya. Y a Gamora. Gamora, recordemos, está muerta. Y yo también apoyo la teoría de que todas las Gamoras están muertas. Porque la segunda Gamora, que viene del otro universo, viene como aliada de Thanos. Tony Stark no conoce a Gamora. En ningún momento se ha cruzado con Gamora. En lo que Tony Stark respecta, Gamora es otro NPC más que viene con Thanos. Que por algún motivo Thanos puede cruzar toda su flota por... Pero cuando Tony hace así para que se muera... Sí, Tony, ¿qué es lo que hace? Destruye y mata a Thanos y todas sus tropas. Todos los que han venido del pasado con Thanos. Esa Gamora ha venido con Thanos del pasado con Thanos y es parte de la... Pero Tony no piensa específicamente cada persona que venía con Thanos. Si es bueno o malo o... Claro, por eso mismo. Él le hace Thanos y quien vino con Thanos. No, son las gemas las que deciden, ¿no, Tony? No es Tony. No. Da igual, pero en lo que a las gemas respecta... Habría que mirar exactamente en inglés qué dice para ver los matices, el matiz del... No, no dice nada. I am Tony Stark. ¡Pum! Y tú se tomas por culo. Y revienta a Thanos y a toda su flota. Yo quería ver el detalle del pensamiento, porque varía defendiendo... Si quiero... A esa... Pero es que sería distinto. Ya. Si piensa... Tony quiere el deseo. Que se maten las manos... Los que vienen a matarnos... De hecho... De los que vienen con él. Te especifican... Cuando Hulk... Deshace... El chasquido... Y revive a la gente... Te dice específicamente... Intenté traerla de vuelta. Hablando de la viuda. Sí. Pero porque una de las cosas que te hagan clara... Con lo cual te argetea. No se puede revivir a la gente. Estamos dos muertos. No, si... Justamente lo que hace es revivir a todo el mundo. Lo que ella no puede, porque ella ha sido un sacrificio por la gema. Y su alma... Y no está muerta. Está muerta, pero su alma está atrapada en la gema. Entonces... Está fuera de... No tiene alma. Lo que lo puedes repetir. Correcto. Claro, depende de cómo interpretas en el deseo. Básicamente. La cosa es... Si el deseo de Tony Stark era... Que es lo que yo creo... Matar. O deshacer. O eliminar. O lo que sea. Borrar. A Thanos. Si es Thanos y su flota. O sus aliados. Gamora vino con Thanos. Es del lado de Thanos. Si es Thanos y todo aquello que trajo del pasado. Gamora vino del pasado. Si son sus aliados, es aliada de Thanos. Porque ella viene como aliada. De hecho... Le va a estar Lord y dice... Hombre, yo ligué contigo. Le pega un puñetazo. Y está el detalle de que al final, cuando se montan en la nave, con Rocket, están en la nave... Que la nave está buscando a Gamora y no está Gamora. No la detectan. Y ninguna nave ha abandonado la Tierra en ese momento. No hay otras naves. Por lo tanto, debería estar ahí. O como mínimo cerca. Y no la detectan. Entonces, todo apunta. La lógica dice que Gamora está muerta. Entonces... Veremos qué dice Marvel. Habrá que ver. Luego Marvel se sacará algo del culo y ya está. Vamos a ver al chino y los diez anillos. Que aquí tú te vas a tener mucho más que decir. Aquí yo soy más feliz. La cosa es... Toma, peo. Vemos el... Hacemos paraditas por comentar o lo vemos entero y luego comentamos todo. Lo vemos entero y si es, luego volvemos. Lo vemos entero. Vamos. Dentro vídeo. Ahora sí... Ahora sí escucháis, ¿verdad? Ahora sí debería oírse. Bueno, ahora no porque no me hacen nada. Ahora sí. Ahora sí. Las buenas configuraciones. Bueno, lo ponemos con audio y así... Te di diez años para vivir tu vida. Yo... De lo que he visto. O sea, y lo pensaba antes. Te suelo comer casi, casi este trozo. Digo, joder. Es Jackie Chan. Digo, va a ser aquí... Jackie Chan. Jackie Chan. ¿Y a dónde te han llevado? Instagramer también. Caminaste a mi sombra. Te entrené. Para que los hombres más peligrosos del mundo no pudieran matarte. Hijo. Es hora de que ocupes tu lugar a mi lado. Eso no va a pasar. El lobo ese, el guarbo. No puedes huir. Y con el ritmo. De quién eres en realidad. Quiero ver cómo apuntas la nueva película. ¿Quién eres? La muralla china es... La muralla china es... Mi cándalo no. ¡Ay, Dios! ¡Váganos pies! ¡Hacemos un buen equipo! Ahora sí. Ahora os ha habido. Eh... ¿Tienes lo que se oye también? Al niño, ¿verdad? Al niño, al... Yo se casará y le voy a hacer ilusión. Le voy a poner de espalda. ¡Un niño! De hecho, si lo hago así... Y aquí lo giro, no se le ve la cara. Lo giro para... No, pues ya. Hay que girarlo por aquí. ¡Hola! Mira para allá, niño. ¿Ves? Yo tampoco. Vale. Pues aquí es donde saco yo mis armas. Antes de... Como... Iron Man, la semilla del dragón. A ver, todos los de aquí hemos visto... Iron Man... ¿Tres? Uno, dos y tres. Especialmente dos y tres. Dos, sobre todo. La segunda. La segunda. Iron Man dos. Que el malo es el mandarín. ¿El mandarín, no? No. El malo es un falso mandarín. Vale. La cosa es... Porque el malo no es un mandarín, sino que... No te enciendas. Vale. La cosa es... No, pero durante esa película, el malo es el mandarín. Que al principio sale un tío con una especie de látigos... Funko... Chulos ahí... Y le parte el coche de carreras por la mitad. Y el malo es el mandarín. Que el mandarín es un terrorista. Y que no sé qué. Y que no sé cuántos. Y al final resulta... Que el mandarín que de esto es un viejo que era un actor. Y no aparece el mandarín de verdad. Vale. Pues... Esta peli va detrás, entre comillas, de eso. Porque tiene que ver con el mandarín, señor Yugo. Tiene que ver con el mandarín. Para ser exactos, el personaje que aparece es el hijo del mandarín. El mandarín, según el cómic, no es exactamente un terrorista. Se le considera un terrorista desde los Estados Unidos. Pero porque cualquier cosa que vaya contra Estados Unidos es terrorismo. Por supuesto. O sea, el mandarín es un defensor de la China e imperial. Con unos anillos que son los que se ven en toda la película. Se ven que tienen las manos. Que esos anillos le dan el poder. Bueno. Le dan sus poderes. Yo en la película se los he visto más por el antebrazo. ¿Eh? Los anillos. Digo aquí. Sí. Tenía anillos en los brazos. Y en los dedos también. Yo le he visto como tres o cuatro en los brazos con los rayos estos azules. Y dice, eso es un anillo mágico más cinco de partirte la cara. O sea, eres un monje de nivel veintisiete. Pero sigue. Se supone que el mandarín es un monje. Y que cada anillo le da una habilidad. ¡Uf! Ah, guay. Pues es así. Como en esa escena que se ha visto tan espectacular. Está gustando tal. Because magic. ¿Sí? Magia. Ole. Sí, sí. O sea, los anillos le proporcionan la habilidad para magia. De hecho, una de sus habilidades. Que en el cómic sale. Como me digas que una habilidad es la magia. Las otras nueve me sobran. No, una de sus habilidades es transformarse en un dragón. Ah, bueno. Estamos hablando en todo el corte en este momento del padre. ¿Qué pasa? Sus metodos de defender la China imperial contra la modernidad. ¡Litro! ¡Ole, Saray! Bienvenidos los que venís del canal de Litro. Es un poco de cambio de rollo un poco serio. Estamos aquí cenando de chill tranquilamente. Acabamos de ver el trailer de Shang-Chi y la leyenda de los cinco anillos. Y estamos un poco... Leyenda de los diez anillos. La de los cinco anillos... Es el de rol. Si es que el rol me puede. Si es que el rol me puede. Pues eso. La leyenda de los cinco anillos y de los otros cinco anillos. Total diez. Son dos leyendas. Y estamos un poco aquí comentando quién es el personaje. Porque la mayoría ni zorra idea de quién es ese personaje. Pero que en los cómics ya ha salido. La cuestión es que el personaje normalmente tiene una historia bastante parecida a la vida negra. En el sentido de que fue entrenado desde pequeñito para ser como el padre. En este caso no para atar. O sea, no para defender a la madre de Rusia. Pero sí para defender a China en la misma forma de pensar que el padre. Y en la misma forma de actuar. Ya, la diferencia... Pero el hijo cuando es consciente de realmente todo lo que ha hecho el padre. No está nada de acuerdo con su actitud. Con su actuación y con todo lo que ha hecho. Y de hecho en los cómics llega no solo a unirse a los vengadores. Sino que llega a mandar sobre los vengadores. A ser el vengador de los vengadores. Sí, pero que la vida negra no tiene poderes de parar el agua y transformar a un dragón. No, pero... Y ahí viene una diferencia. No hablo de historias de poderes. No hablo de la historia de he sido criado para defender... Tal y enseñándome mal. Gracias. No, yo, yo. ¿Pero coges? Por favor. Hoy, 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 hoy. Hey, listen. Gracias. Gracias por el manado. Dale, on fire. On fire está el niño ahora mismo. Sí, a lo mejor nos tenemos que cambiar de sitio. A lo mejor te pongo a ti a la pantalla censurándote. Sí, aquí, ¿no? Aquí para abajo. A lo mejor te hago una censura ahí. Pues bueno, habrá que ver. Yo de entrada veo esto y digo, coño, es Jackie Chan con poderes. Y ya está. Jackie Chan overpowered. Para mí lo que me han enseñado hasta ahora me lo recuerdo de la película. Es Jackie Chan overpowered. De hecho, me ha recordado. La escena esa de la muralla me ha recordado a la película. La gran muralla creo que se llama. Que es una peli que a mí me recuerda mucho a la leyenda de los cinco anillos. Lo que no sé es cómo mezclas. En la misma película, la muralla china con el huargo ese que no sé de dónde coño se han sacado. Se han sacado del culo. El lobo gigante ese huargo que no sé qué es o de dónde sale. Y en la misma película tenemos una escena con un autobús en una ciudad, la muralla china, una especie de ejército cabalgando contra la muralla, el huargo ese. Yo no sé, me parece una mezcla un poquito estrambólica. Farru MC, bienvenido. ¿Ya has cenado? Te pillamos cenando aquí. Únete a los cenadores. ¿Cenadores? Yo qué sé, me lo acabo de inventar. ¿Sabes que es un cenador? ¿Cenador? Sí. ¿Ah, sí? Pues mira. No sé. ¿Un fan de John Cena? Así se muere atragantada. No entiendo por qué estoy viendo que el OBS me dice que va un poco petado. Y estoy retransmitiendo una cámara y una de esto. Debe ser. ¡Hey, listen! ¡Mana, mana, tú, 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 tú! ¡Mana, mana, tú, 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 tú! El Stay Safe que es para ella, ¿no? Que no es atragante de la risa. Vamos a quitar esto de momento. Y ya. ¡Pop! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Armamento! Equipo de amamantar niños más dos. Botella de agua. ¡Ah, chus! ¡Ah, chus! ¡Esto es equipo de amamantar niños básicos! ¡Ah, chus! A ver, yo he visto por ahí gente que tenía comentarios. Karate Kid de Marvel. ¿Karate Kid la primera o Karate Kid la nueva? O sea, ¿Karate Kid o The Karate Kid? Sí, es la misma. Yo creo que no la he visto. O sea, yo creo que no la he visto la otra y no son distintas cienes. Ah, vale, yo creo que no la he visto. O sea, lo mismo. No sé, también han hecho un montón ahora. Se ha puesto de moda lo de hacer las películas de antes. Nuevas versiones porque se quedan sin ideas. Han hecho la nueva de las de Disney y se parecen con buena castaña la mayoría. ¿Eh, Bella la Bestia? Cualquier parecido con la original es pura coincidencia. O sea... Ya. Quiero decir, el hecho de que sea la misma peli no significa que sea la misma peli. Visto, visto. Niño. No, no me hagas hablar de la Bella y la Bestia, por favor. No, eso daría para otro stream especial de cuatro horas. No, no. Solo ella despilfarrando. Soy yo. Y no, si nos venimos a la peli de Disney. Porque como nos hablemos ya del cuento original... No, sí, sí, sí. Y con la modificación del cuento original... Está... Va petado y no sé por qué. Espérate. Se va a petar. Cámbale el... Cierro esto. Ya está. Cierro el navegador. Pues tenía el navegador abierto. Con el stream de litro y tal. Para dejarle el... La view. Y como se ve que haya acabado, pues... Despeta... Madre de día. Pero despétate. Porque no estoy transmitiendo nada. Que no tengo nada abierto. El stream lag. Fuera, toma po' culo. Eje, 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 niño saúl. A ver, espérate. Tranquilísimo. Yo es que estoy esperando que se levante y me deje el sitio, pero no me da la gana. Y claro, aquí no me voy a poner... Ah, aquí tienes el sitio este. Hombre, claro, no quieras que esté ahí... No. Toma. Más uno. Sigue yendo petado el stream, por eso. Vale, cámbiate. Mira, mira, ¿cómo me voy a apuntar, pobre? Cámbiate. Ponte más para atrás si quieres. Usurpame mi silla. No, en realidad no estoy más para atrás igual. No está. Espera. Un plan maché... En el coño. Pero me empuje. Presentarme y luego te metes en las cienes. Anda, mira, un móvil. Eso. Lo del niño tranquilo, ¿va con coñas o va en serio? Se te va a ver. ¿Cuál debías que le da la cámara más? Se me va a ver. Te lo estoy diciendo. No, de este lado no. Se me ve de este lado, de este lado no. Espera. Si es... Coñas aparte. Póntelo tú como quieras. El filtro que te filtra la cámara. A ver ahora si va mejor. Debería estar esto online. Yo creo que no he dicho nada malo porque esto es como cuando te piden a los políticos con el micrófono video y no saben que les están grabando. Claro, pero tú cuando te vas a parar... Sí, he bajado. He bajado los FPS. Lo he puesto a la mitad, a 30 FPS. En principio, para estar hablando, no debería haber mucho problema. Se ha morido el stream. No, lo he parado yo porque para cambiar la configuración hay que pararlo entero. Entonces, he hecho una mini pausa. ¿Qué? Pásame la botellita de Wamporri. Ah, la botellita. Ya funciona. Bien, funciona. Y tengo el chat allí por eso, pero yo sé que estáis ahí. Os estaba comentando. ¿Qué enemigo le pones ahora a la viuda negra? A la viuda negra aún porque la peli es antes de Infinity War. Pero cualquier cosa que venga después. De hecho, de hecho, los Diez Anillos, ¿dónde los sitúas temporalmente eso? ¿Dónde caen? Según los cómics, ¿dónde sería Pre-Civil War? ¿Pre-Civil War? Eso sí se me va atrás, ¿eh? No, perdón, Pre-Civil War, no, perdón. Pero de aquí, de hecho, al principio del... No lo sé. Al principio dice, te di 10 años. No, como que le da 10 años. Sí, pero si te fijas, la escena se la dice el mandarin a su hijo. Sí. Porque... Sí, sí, sí. ¿Puede ser que sea 10 años después de Iron Man 2? No, o sea, olvídate de Iron Man 2 porque Iron Man 2 no debería tener nada que ver con esto. Bueno, debería, pero yo sé. A ver, el MCU se pasa en los cómics, pero no los sigue recadabla. No, no, no. Me explica que el mandarin de tal era un mandarín falso. Ya, ya, ya. De hecho, el mandarín de aquí tampoco se parece al de los cómics, perdón. Pero es por el actor que han escogido, pero el de los cómics es más como un señor... Bueno, han escogido al Jackie Chan. ¿Alguien ha cogido a un Jackie Chan de pegar hostias chino? Yo en el chino le pegas hostias, parate. Toma, te pones aquí unos... Unos brazaletes tofladas. Que tiran rayos. Y ya está. Y es Jackie Chan que tira rayos. Por cierto, ¿alguno está el día de Marvel? Quiero decir, Capitán América y Falcon. Vale, debes preguntar cómics o vídeos. Vídeo, vídeo, MCU, MCU. Yo MCU. Pásame mi pizza. Yo MCU. Gracias. Cómics van... Es que es una línea temporal totalmente diferente. Cómics van mucho más avanzados. Tienes a Capitán América diciendo Hylidra. Tienes a... A Thor con tetas. Que llegará. Llegará. Este año. No este año, pero esta fase. Estaba prevista para mi cumpleaños. Y los Eternos llegan este año. Esto estaba previsto para el 6 de septiembre, los Eternos. Y no sé para cuándo eran movidos. Y para el siguiente año estaba prevista la de Thor. Thor lo... Claro, porque en septiembre se estrenan la de... No lo sigo muy mal, Ale. Yo la de WandaVision la he visto. Y la verdad, primer episodio mal. ¿Cómo que no lo sigues? Tienes que... ¿Mundo Series? ¿No sigues las Series o no sigues las pelis? Quiero pensar que las Series. Porque Disney Plus... Traca, traca. Exacto. Si es Series, lo entiendo perfectamente. Disney Plus, traca, traca. Son 90 pavos. Porque el primer año eran 65. Pero este año, como ha metido lo de Star Plays, son 89,90 y pico. O sea, 90 euros. No sé, me parece un palo. Y por eso no estoy al día, de hecho. Y quiero verla. Dios. ¿Sabe quién conoce alguna plataforma donde puedas ver un backup? Pues, que me la pase por privado. Ah, ¿eh? La serie. Que la pase por privado o por el disco o algo. Un backup, un backup legal de las Series. Claro. Yo he visto... Yo me he visto WandaVision. Si alguno tiene Disney Plus o tiene acceso a Disney Plus. Porque conozco gente que se vio el primero y dijo... Y vio el segundo y dijo... Primer episodio. Yo lo vi y dije... ¿Qué es esta mierda? Tal cual. Doy B. Segundo capítulo... Ahora bien. Me he visto la serie entera y gana muchísimo. Pero va para arriba. Skyrocket. Totalmente. Está muy guay. Y la serie mola. Me han dicho por eso. Que la de Capitán América es al revés. Empieza arriba y va para abajo. Yo esto de Capitán me iba a ver porque no me gustan nada los personajes del Capitán. No me llaman nada la atención. Pero Wanda va a ser importante. Ya. Porque es nueva generación. Porque Wanda es de la nueva gen. Wanda va a ser importante. Vision va a ser importante. Aparte que la nueva generación van a coger ya el siguiente nivel de poder. O sea... Los niveles de poder de Avengers se están quedando obsoletos. Tendrá un nuevo nivel de poder para lo que es la historia general. Pero yo seguiré habiendo películas de historia de poder en mi ciudad. O sea... Spider-Man quizá lo que se mete más es con el tema del multiverso. O sea... Tendremos dos... La fase 4 mete sobre todo multiverso. Que lo mete... Hay una peli que es sobre el multiverso. Que tuvo unas ganas de verla. O sea... Doctor Strange me hace muy guay como un personaje. Y encima me metes el multiverso. Tiene que estar muy guay. Tengo muchas ganas de ver eso. Entonces... Van a meter el multiverso. Sí. Que en los cómics al menos... Spider-Man es de los más conocidos por viajar por el multiverso. Y reunir una lección de Spider-Man del multiverso. Dicho con Word... Va de eso. Sí, sí. Lo digo literal. O sea... Spider-Man reúne un ejército de Spider-Man. Los que cuando éramos así... Veíamos la serie de dibujos que daban por la tele. También había un capítulo que reunía a varios Spider-Man... De varios universos paralelos. Que estaba él... Él transformado en araña. Él ha hecho no sé qué. Y había mil... No me acuerdo de ese capítulo. Y mira que yo veía a Spider-Man de pequeño. Yo lo veía y yo me acuerdo mucho de ese capítulo. O sea... Spider-Man va de la mano de un multiverso. De siguiente. O sea, igual va por ahí. Mete un multiverso y mete de Eternos. Que Eternos es... Creo que es Thanos. ¿Tanos era un Eterno? No era un... No, Thanos no era un Eterno. No, Thanos es... No, pero tiene un nombre. No es una raza. Titano. Thanos es un Titano. Pero los Eternos están por encima de Titano. Entonces... No sé si están por encima del nivel de... Entonces de raza poderosa o simplemente de expansión. Vale. Pero están por encima. De hecho, lo que yo... Están por encima en el sentido de que los Eternos, Thanos y demás... Ya no es una historia en tu planeta. Es una historia a nivel galaxia. O universo. Sí. El alcance es mucho más alto. Exacto. El alcance es normalmente más alto. Claro, ya empiezas a moverte a guardiores de la galaxia. Tú haces una peli de la viuda negra y lo mismo que con la peli de Spiderman, que aunque la hagas dentro del MCU, tiene que ser en la Tierra y en una ciudad, pues una peli de la viuda negra va a tener que ser en la Tierra. Ya, ya, ya. La buena es que... Casi no se me ve, pero es que estoy aquí escondida con el niño. Estás ahí amamantando. Y... Al niño sí que se le oye de vez en cuando, diciendo... No, tiene que ver el filtro de esto aquí. Dicho que le oye, no se ve. No, pero digo que le explico el sonido. Y luego los Eternos, que es que están por encima de Thanos. O como mínimo, va a haber Titanes, va a haber más como Thanos y va a haber Eternos. Eso está muy por encima. Porque Thanos destruyó la mitad de su planeta, no a todo su planeta. No, en realidad no. Y que hay más Titanes. No, no, no. El Titanos es el Titan... En el universo de las películas, él dice... Que su madre se va a la mierda. Que su planeta entero se va a la mierda. Sí, pero luego también viajan en el tiempo y hacen cosas funky. O sea, ahí puede pasar de todo. Claro, claro, pero es que en el universo del cómic, sí te quiero que destruyen... Claro, pero es tu planeta. El Titanos es en la mitad de loco, pero hay más Titanes. Y como mínimo, hay más Eternos. Hay una película que es Los Eternos, con lo cual van a estar. Entonces, son niveles de poder que lo dice... De hecho, lo dicen en las pelis. En Infinity War... No, en... Sí, en Infinity War. Lo dice Jodalcon, que dice... Yo no pinto nada. Yo voy con arcos y flechas. O sea, yo voy con putos arcos y putas flechas. ¿Que las flechas tienen bombas explosivas? Sí. Pero voy con arcos y flechas. Y tienes a la Capitana Marvel, que se puede convertir en una supernova. Tienes a Doctor Strange, que tiene magia. Que tiene magia, que parece eso, una magia infinita. No es que tenga magia, sino que tiene un poder de magia. Que de momento no hace muchas cosas. Ha hecho conjuros, pero como se hace una pelada muy corta, que no le dan más bombo. Porque hace varios conjuros. Hace lo del lápiz, lo del... Para el puto tiempo. Punto. Ya está. No necesitas... Que no lo ha usado en las pelis. Es igual, eso es un tema. Y de hecho, la gema del tiempo... Pero ha usado lo de ver todas las opciones de futuro y decir... Es la única opción. Sí, y la gema del tiempo la han devuelto a su sitio. Que me ha recordado un montón... Ya tiene la gema del tiempo. La de Buena ha pasado. En su línea temporal está destruida. ¿No? Sí. No, no. También se usa las gemas para destruir las gemas. En la línea temporal actual, las gemas están destruidas. A ver qué es. Igual. Que estamos hablando de unos niveles de poder que un tío con arcos y flechas... Pues no. La viuda negra tampoco pinta nada. Tampoco. Spider-Man está en un campo intermedio en el cual no tiene poderes tochos. Pero el sentido del ánido realmente es muy potente. Spider-Man no pinta... Y tiene la tecnología. Es el Iron Man. Es el nuevo Iron Man. En el aspecto en el cual es todavía demasiado joven para meterse en el embolado del Tocho Grande. No porque no tenga potencialmente ese poder. Sí. Va a ser el nuevo Iron Man. Tomillas. Me parecería muy triste, conste. No, ahora. Será una fusión. Sí, pero que yo me esperaba que el nuevo Iron Man fuera la hija. Ah. A ver. Pueden sacar a rescate. Pueden traer a la hija con el destino de rescate. O sea, yo no me he diseñado una mezcla muy rara porque el rescate es la... O sea, el rescate es... El propio Spider-Man es que cae bien. O bueno, el Spider-Man es que cae bien. Y que es gracioso. Es gracioso, sí, sí. Y que es gracioso. De hecho, el nuevo Spider-Man yo creo que es el mejor. El que hay que ir junto entre la Warner y... Hay tres interacciones. Está muy bien. Hay, si no me equivoco, tres interacciones de Spider-Man. Spider-Man, de Spider-Man 1, 2 y 3. El Amazing Spider-Man. Y el Spider-Man de verdad este. La versión de Spider-Man no está mal. La versión de Spider-Man no está mal. La versión de Spider-Man es mierda. Y lo ha dicho todo el mundo. Yo todos los primeros he visto de... Amazing Spider-Man se lo saltan igual que te saltan la cuarta edición de Dungeons & Dragons.